Sí, ahí puedes dejar las maletas Perdona chicos, es que justo acaba de llegar la persona a la que le acabo de alquilar mi dormitorio Tengo que ahorrar mucho además porque los de Konami se han vuelto locos Van a meter una cantidad de contenido para la temporada 2 que nos vamos a quedar todos con los bolsillos por fuera Esta mañana me he despertado y de repente estaba escuchando así como unos lloros Digo, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Empezaba a mirar bien, venía como de mis pantalones y efectivamente eran mis bolsillos llorando Nada tío, se han vuelto loquísimos Ya os adelanté que iba a haber Premium Ambassador Pack y también Premium Club Pack y también los Club Pack Muchas cosas, pero no sabíamos cómo iban a estar todos estos packs Y ahora ya lo sabemos, van a ser objetivos Premium Yo todavía tengo dudas, pero bueno, lo vamos a ir viendo poco a poco Porque de verdad es una auténtica locura, es una auténtica pasada y esto puede ser el mejor contenido de la puta historia En peso y fútbol, iba a decir en iFootball, pero claro, es que iFootball lleva poco Así que ya me entendéis, en peso y fútbol es que puede ser brutal Depende de cómo lo hagan, todo como siempre depende de cómo lo hagan Por lo menos aquí las recompensas, joder, que si merecen la pena Vamos primero por los Premium Club Pack, que son una auténtica pasada Son tres paquetes diferentes que van a estar como objetivos Premium Cada uno de ellos costará 2000 monedas y os voy a decir lo que traen Traen una tarjeta de jugador legendario con diseños exclusivos con firmas de jugadores Y también tarjeta de jugador destacado por 10, es decir, 10 jugadores destacados Más 15 programas de entrenamientos de 4000 Todo esto estará disponible el día 16 de junio de 2022 Es decir, con la temporada 2 Por cierto, la temporada 2 está a la vuelta de la esquina y vamos a tener más contenido que nunca Así que no olvides suscribirte porque están a punto de pasar cosas muy importantes en iFootball Estos tres Premium Club Pack son del Barcelona, del Bayern y del Manchester United Vamos a ver qué jugadores destacados vienen en estos packs Primero tenemos el pack del Barcelona con Ansu Fati como leyenda Ansu Fati 84 de media, pero ya vimos todos los niveles que tenía Se puede convertir en una auténtica bestia Luego tenemos, no voy a decir las medias porque me voy a volver loco Tenemos a Frenkie de Jong, tenemos a Pedri, tenemos a Ter Stegen Por cierto, las cartas son preciosas Luego tenemos a Araujo, tenemos a Busquets, a Jordi Alba, Dembélé, Piqué, Aubameyang y Dani Alves Una auténtica locura, quiero decir, este pack es una barbaridad Este pack, como digo, costará 2000 monedas al igual que el pack del Bayern y el pack del Manchester United Vamos a ver el pack del Bayern con Upamecano como leyenda Luego tenemos a Lewandowski, Kimmich, Neuer, Gnabry, Goretzka Qué bueno Goretzka, bueno, también Lewandowski, joder, muy bueno también Davis, muy bueno, Sané, también muy bueno Müller, Musiala y Pavard Oye, Pavard es un jugador que yo creo que está muy infravalorado porque es muy, muy bueno El último, Premium Club Pack sería el del Manchester United con Rashford como leyenda Luego tenemos a Cristiano Ronaldo, Bruno Fernández, Sao, Varane, buenísimo Varane David Egea, también tenemos a Sancho, Sancho muy bueno Pogba, Maguire, Fred y Wanbisaka, también muy, muy bueno Wanbisaka Por cierto, el diseño de las cartas es precioso Y luego, las cartas de los jugadores legendarios, pues más todavía Es que son increíbles, Rashford, Upamecano y Ansu Fati Bueno, es que la carta de Ansu Fati, es brutal, brutal Me parece la más bonita que he visto en mi vida Es que encima sale el jugador dos veces en la carta, es súper bonito, súper, súper, súper bonito el diseño Lo importante es que el jugador rinda porque ya puede ser bonita la carta que si no rinde, no rinde Vamos a ver los Club Pack Va a haber seis Club Pack, pero solo vamos a ver tres Los otros os diré ahora cuáles, en principio cuáles van a ser Bueno, el precio de los Club Pack va a ser de 1500 monedas Es decir, 500 monedas menos que los Premium Club Pack Va a traer 11 jugadores destacados, no habrá leyenda Solo 11 jugadores destacados Y tan solo 7 programas de entrenamiento de 4000 También estarán disponibles el 16 de junio Tenemos Arsenal, Roma y Celtic Del Arsenal tenemos a Saka, Odegaard, Tierney, Tomiyasu, Ramsdell, Partey, Lacassette, White, Smith-Rowe, Magalhaes y Martinelli De la Roma tenemos a Zaniolo, Abraham, Mancini, Pellegrini, Beretut, Rui Patricio, Enquitarian, Ibanez, Oliveira, Cristante y Karsdor Estos son los jugadores del Celtic, la verdad es que no conozco a ninguno, sinceramente Los he estado mirando, bueno, conozco a Joe Hart, pero todos los demás es que no conozco a ninguno Estos son los jugadores del Celtic Y estos son los otros 3 club pack que van a venir Mónaco, Galatasaray y Manchester City Manchester City Ojo a Kevin De Bruyne Ojo a Kevin De Bruyne No solo Kevin De Bruyne, porque hay jugadores muy buenos Kevin De Bruyne, Bernardo Silva, Rubén Díaz también muy bueno Es que hay jugadores brutales, Cancelo, Cancelo es muy bueno Rodri también, espectacular Es que hay jugadores muy muy buenos Y ahora vamos con lo más espectacular Premium Ambassador Pack Habrá dos, un pack de Leo Messi y otro de Neymar Espectaculares Os voy a decir como son estos packs Costará cada pack 2000 monedas de eFootball Después habrá una tarjeta de jugador legendario de Leo Messi Es decir, la carta de Leo Messi con la firma de Leo Messi Y también habrá en el pack de Neymar una carta de Neymar de leyenda con la firma de Neymar Por último tendremos 15 entrenamientos de 4000 de experiencia Los jugadores que vengan en estos packs son jugadores que poseen un mayor dominio del estilo de juego del equipo Que prefieren Leo Messi y Neymar respectivamente Vamos, que de momento no se saben los 10 jugadores destacados que van a venir en cada pack Por cierto, yo en principio tengo pensado pillarme el pack de Leo El pack de Neymar, el pack del Barça, el pack del Bayern y el pack del Manchester United Tengo dudas con el pack del City, pero es que al final ya tengo a Bernardo Silva Kevin De Bruyne, lo puedo fichar con GPs No sé, tengo muchas dudas con el pack del City En principio creo que me voy a pillar los 5 packs que traen jugadores legendarios y ya está Así que, ¿dónde están mis dudas? Bueno, mis dudas están sobre todo en el hecho de que estos packs vienen en objetivos Están bloqueados Ya sabéis que si vamos a objetivos está deshabilitada la pestaña de objetivos premium No, 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 no podemos hacer nada en objetivos premium Y por lo visto es aquí donde van a meter estos packs Pero yo tengo una duda, son objetivos premium Quiero decir, ¿no parece ser lo mismo de PES 2021? Donde había 5 packs, si no me equivoco, uno del Barça, uno de la Juve, uno del Manchester, uno del Arsenal y uno del Bayern Si no recuerdo mal, donde por ejemplo en el del Barça pues te venía Leo Messi, te venía una camiseta del Barça legendaria Si no recuerdo mal y algunas cosas más que no recuerdo Pero no parece ser lo mismo porque ahí simplemente comprabas un pack Pero aquí no creo que sea simplemente comprar el pack y ya está Porque está dentro de objetivos premium Dice, logra objetivos para ganar recompensas especiales No creo que el objetivo a cumplir sea pagar las monedas Me imagino que tú lo que compras no son los jugadores Sino la opción de desbloquear esos jugadores Es decir, compras algo así como un pase de batalla Que no es un pase de batalla, pero entendámonos Compras como la opción de cumplir unos objetivos y sacarte a esos jugadores Creo que va a funcionar así, no lo sé Ya digo que estoy especulando porque va a estar en objetivos premium, maldita sea Quiero decir, son objetivos Ahí es donde entran mis dudas En principio voy a querer estos packs Pero como los objetivos sean Juégate 200 partidos con la camiseta del Barça 200 partidos con la camiseta del Bayern 200 partidos con la camiseta del United Joder, imagínate que luego duran un mes los objetivos No sé, no me daría tiempo Vamos, creo que no me daría tiempo No, no, no me daría tiempo Serían 20 partidos al día Que no, que no me da tiempo Quizás en estos packs el objetivo sea jugarte 100 partidos O 40 partidos Y puede que si tienes varios packs Los objetivos de jugar partidos se cumplan al mismo tiempo No primero uno y luego otro Que, joder, sería bastante... Uf, así que habrá que ver cómo son los objetivos Cómo se cumplen Sobre todo, creo que habrá que ver si hay objetivos Porque por mucho que esto esté en objetivos premium Miedo me da que el objetivo sea pagar las monedas y ya está Y tener el pack de jugadores No lo sé, sinceramente no lo sé Igual los objetivos luego son muy sencillitos En plan, jugarte 5 partidos con esta camiseta Ya lo tienes, yo qué sé Habrá que ver, ¿no? Sea como sea, solo falta una semana Para ver cómo son esos objetivos premium La verdad es que yo tengo muchísimas ganas Estaremos aquí en directo el día 16 Cuando salga la temporada 2 Y vemos todo lo nuevo que meten en esta nueva temporada Tengo mucha curiosidad La verdad es que tengo mucha curiosidad Porque parece que se vienen cosas muy, muy importantes Ahí fútbol Así que nada, chicos Espero que os haya gustado muchísimo el vídeo Deos las gracias por pasar por el canal Suscríbete si no lo estás Puedes hacerlo por aquí mismo Y una vez que te hayas suscrito No olvides pasarte por este vídeo que te dejo por aquí Que sé que te va a gustar Porque lo he elegido con todo mi cariño para ti Y que la magia os acompañe